Unicef en México hizo un llamado a la sociedad para que apoye a la pronta recuperación de la niñez peruana afectada por las intensas lluvias, inundaciones y deslaves que se han registrado en Perú. De acuerdo con la organización, las lluvias han dejado cientos de miles de familias damnificadas. Entre los más afectados se encuentran más de 230.000 niños, de los cuales 64.000 tienen menos de tres años. Además, cerca de mil instituciones educativas se encuentran afectadas, de las cuales 364 tienen daños graves y 338 centros de salud presentan daños considerables. Unicef abrió en México el sitio www.donaunicef.org.mx las 24 horas del día y la línea telefónica 01-800-841-8888 para los interesados en apoyar a la niñez peruana afectada por las condiciones climatológicas en Perú, que han sido consideradas las peores en los últimos 18 años. Notimex.